¡Hola chicos! Somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de 10 sobres, 10 sobres en total del juego de cartas de Fortnite de la colección número 25, muy buena onda, que viene con las cartas del capítulo 3 de la temporada 3. Arrancamos este capitulazo con esta temporada con cartas tan poderosas como Darth Vader, vamos a estar en la búsqueda de Darth Vader, que si no lo conseguimos en este mega unboxing, vamos a hacerlo en el próximo, vamos a ver en los próximos unboxings o en las próximas reseñas si podemos encontrar al villano más poderoso de una galaxia muy, muy lejana, Star Wars. Pero antes que nada queremos saludar a aquellos que siempre nos escriben, aquellos que siempre nos saludan, este saludazo es para ustedes. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio para ver, para continuar con este unboxing, para seguir abriendo sobrecitos de la colección de Fortnite que he traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Flash Condor. Recuerden que también con nuestros amigos de Lucky One hasta el 31 de julio tienen descuentos en los peluches, en los accesorios también para mochilas con el código RDSCINE, así que aprovechalo en su página flashkiosco.com.ar, vas a tener peluchines como este o varios copados de varios personajes. Ahora sí, ahora sí, sigamos con este mega unboxing porque son 10, no sé si ya vieron, si ya vieron el unboxing de la caja, si no lo viste te recomendamos verlo, tenés el link arriba, el link abajo o al costado en los comentarios para que veas, haz más de 600 videos tenemos en el canal. Así que, esperamos que lo visites, esperamos que lo disfrutes y si te gustó alguna de las cartas de este unboxing, déjalo en los comentarios cuál es tu favorita, pero ahora sí, tenemos que ir y buscar al Darth Vader, al coco del espacio. Vamos a ver que en los sobrecitos tenemos acá un color metalizado plateado que brilla espejadamente con de todo y tiene varios colores, varios colores de la alegría. Ahora, vamos a abrirlo y a ver cuál es la primera carta, la primera carta que nos saldrá en el unboxing de esta ocasión y no lo dimos vuelta, no dimos vuelta para ver que son 5 cartas por sobrecitos y la primera de todas es el Marsha, el Marsha que tiene ahí la cara completamente dorada, está de brazos cruzados esperando que lo consigas, esperando que lo tengas. Y tiene 930 puntos de ataque, así que lo puedes equipar con un buen armamento de una carta de herramientas o de armas. Seguido, seguido, seguido del paso del baile de Spider-Man, que es el Pack Brainet, el Pack Brainet es el momento en el que Spider-Man se vuelve sabelotodo inteligente porque recuerden que él sabe un montón de cositas científicas. Y tiene 855 puntos de resistencia, bastante bien este Spider-Man, seguido, seguido del FNSS. Seed Champion Seeker, el campeón de la FNSS, tiene 870 puntos de ataque y 820 de resistencia, nada mal, con una máscara completamente colorida al igual que el color de estos sobres. Seguido de, hace mucho que no nos tocaba un vinilo musical, tenemos, uy se nos cayeron las cartas, tenemos el vinilo del Take Me Higer. Take Me Higer ahí con un temita para escuchar en la playa, con resistencia de 750 puntos, nada mal. Y por último, la última carta de este sobrecito es, ¿otro marcha? ¿Otro marcha? Ya es la tercera, pero no, no es otro marcha cualquiera, es otro marcha con un fondo de color distinto. Mirá que raro, mirá que épico, mirá si te salen varias cartas, pero con diferentes colores de fondos. ¿Eso sería una rareza de la colección 25 o qué? Pero en el mismo sobre, ya es el tercer personaje que nos sale repetido en el mismo sobre. ¡No! Pero bueno, tiene un muy fuerte poder de ataque, así que me recontra, sirve dos marchas, pero es rarísimo, igualmente es rarísimo. Vamos por el segundo sobre para ver qué nos saldrá. A ver si, espero que no nos salga otro marcha, porque solamente podemos tener tres formazos. Tres cartas iguales formazitos para que el juego no se vuelva repetitivo. Vamos a ver que tenemos cinco cartas de este sobre y la primera es el Pico, Pyring Blades. Pyring Blades que tiene dos espadas lanzas de color celeste y de color rosado flúor con 950 puntos de ataque. Nada mal, es tipo tijera, así que recontra, sirve. Seguido por... Tenemos acá el Serpicus de Golden Bane. Está bueno, es una señal de dragón para un guerrero dragón, para un guerrero bien, pero bien de artes marciales. También tipo tijera, con 825 puntos de tecnología. Nada mal, seguido por... El Moon Knight Clock es la capa que utiliza el guerrero Moon Knight, el superhéroe de su propia serie de Marvel, que se estrenó en Disney+. Con 930 puntos de tecnología, nada mal, es tipo palmas. Seguido por... El Doctor... El fucking Doctor Doom. Es uno de los mejores villanos de Marvel. Es el villano principal de los cuatro fantásticos. Es un hechicero, un estratega, un líder político, un totalitario. Es de todo el Doctor Doom. Y lo tenemos acá en esta versión recontra, enfurecida. Me acuerdo que en una época también, el Doctor Doom llega a utilizar la armadura de Iron Man, volviéndose el... No me acuerdo si era el Infamous Iron Man o algo así, pero muy grosso total. Intentó ser un superhéroe en su momento. Es el líder de su propia nación. Y tiene 985 puntos de resistencia. Se volvió infinitamente ya la mejor carta que tenemos de la colección 25. De una, de una total. Este lo vamos a meter... Vamos a dejar acá el costadito, ahí recostado en nuestro Deadpool peluche. Pero sí. Y tenemos otro Peacopering Blades. También de color celeste y color rosa. Con 950 puntos de ataque. Nada mal. Para un segundo. Como que nada mal. Como que nada mal, señores. De nuevo se volvió a repetir una carta en el mismo sobre. Ya es la cuarta vez. ¡Ah! ¡Cuánta suerte! O sea, despongámosle. Tiene unos 150 puntos de ataque. Así que sí, me recontra sirve para meter en un mismo deck. Sí. Tener un par justo, pero igual. ¡De nuevo! ¡De nuevo! No solamente Marge. Ahora tenemos dos Blades. Bastante bien. Pero, 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 pero... No podemos tener más de tres por mazo. Recuerden eso. Vamos a ver ya el tercer sobrecito. A ver si nos sale algo tan grosso como el Doctor Doom. Es increíble. Y si no conoces a los potros fantásticos. Bueno, es porque todavía no tuvo película. Todavía no tuvo una película actual dentro del MSU. Pero lo va a tener, chicos. No se preocupen. Apareció ya. Apareció ya uno de los integrantes más importantes en la película del Doctor Strange. En el multiverso de las pesadillas. Donde tiene una muy buena interpretación del actor de Doffis. Así que, ojalá vuelvan a aparecer los cuatro fantásticos. Los cuatro juntitos. Pero con su propio peli. Y nos encontramos acá con Lirik. Una cantante que te muestra su axila toda afeitada. Una axila afeitada tipo tijera. Con 935 puntos de ataque. La Lirik. Que no quiere que sepan su identidad. Vesusa. Gorra y se tapa los ojos. Seguido. Seguido, seguido, seguido. Bastante bien. 935 es un montón. Seguido por el graffiti del Relaxed Zip. El Relaxed Zip. Que tiene ahí la barba de domingo. Tiene la gorra de domingo para tomarse unas calciosas viendo partidos. Con 795 puntos de resistencia. Nada mal. Seguido por... Ah, mirá que raro este. El Nightmaster Saber. Nightmaster Saber. Con una cara ahí completamente enmascarada. Tiene 950 puntos de ataque tipo palmas. Y el fondo flúor. Bastante bien. Me copa. Me copa un montón. Vamos por la siguiente carta. Que es el Wolf Kisset. Wolf Kisset. ¿Eh? ¿Eh? Esto es una... Me encanta. O sea, a mí me encanta. Señores, me encantan que ocurran estas cosas raras. Estas cosas místicas. Estas cosas inesperadas. Pero este graffiti de guerrero. Este graffiti con dos hachas en mano. Tiene 0, 0, 0 puntos de resistencia. Es la carta número 4229 de la colección. Decime si te diste cuenta. Decime si te salió. Decime si ya la tenés. Porque este tipo de rarezas no la vas a ver en tu vida. No la vas a ver nunca más. Dios. Wow. Ya se volvió una carta muy especial. ¿Y qué? ¿Qué pasó acá? En serio. Eh, ya estoy completamente bugueado. Alguien hackeó mi Matrix. Alguien nos está jugando una broma bastante rara del destino. Bueno, porque tenemos dos lyrics en el mismo sobre. Pero sí. Esto es interesante. Una lyric tiene el fondo de color flúor verde. Y la otra tiene de color amarillo verde. Naranja verde. Son colores flúors bien vivos. Ujo, ojo. Imaginate que nos saliera dos veces el Doctor Doom. Pero esto está... Esto ya me está asustando. Esto ya me está asustando. ¿Te imaginas que aparezca otro Deadpool de la nada? A querer sacarnos el video. Algo así. Algo así. Es como si pasara en este video. Y guau. Guau. Bueno, se logró. Se logró. Aunque me toque limpiar un poco la carita. Porque no estuve en buenos lugares. Pero en fin. Bueno, vamos a continuar con el video. Che, mucho brillo, ¿no? Mucho brillo para el pequeño mini Deadpool. Vamos a tener que ajustar esto en otra ocasión. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Y aparece de nuevo el que todos conocemos. El Rey Deadpool. El Rey de los sándwiches de Deadpool. Vamos a ver el siguiente sobre. Espero que no sea un sobre de gemelos. Espero que no sea la temporada gemela. De cartas gemelas. Decime, por favor, si en alguno de tus unboxings. En alguno de tus videos te pasó esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y... La primera carta sea el pollito. El pollito pío. El pollito pío. El pollito pío. Que tiene 985 puntos de resistencia. El pollito pío tipo tijera. Un graffiti bastante gracioso. Muy caricaturesco. Seguido por la The Order. Esta sí que está buenísima. Esta carta. Tiene 840 puntos de tecnología. 855 de resistencia. No es la más poderosa. Claro que no. Pero mirá lo que es este diseño. Mirá la armadura que tiene. Y las ganas que tiene de vencer a los demás. Es un tipo tijera muy copado. Tiene el pelo de uno de los personajes más épicos de Jojo Bento Aureo. Tiene el pelo de ese personaje que... No me acuerdo ahora el nombre, pero por favor. Decime en los comentarios si no googleaste. Jojo Bento Aureo. O sea, no es Giorno. Es el otro. Es el otro. El que le da el saludo de bienvenida a Jojo Bento Aureo. Seguido por... Ya es una carta buena. Ya la tengo ahí de favorita. Tenemos al... Pico Next Torment. Es la espada de tormenta del guerrero. Con 865 puntos de resistencia. De la hermandad de los puños. Es una espada legendaria para cortar dragones y a otros guerreros. Después tenemos a la Super Party Poet. La poeta. Mirá esos lentes. Esos lentes de fiesta. Esos lentes de playa. Están geniales. Con 960 puntos de ataque y de tecnología. Nada más de la hermandad de los puños también. Seguido por... El ala delta Numbola. El que no te da bola. El que no tiene ni bola. El Numbola tiene 880 puntos de tecnología. Es un dragón frisado para que caigas completamente helado. Bastante copado, ¿eh? Bastante cool. Pero bueno. Este sobre no tuvo cartas gemelas, por suerte. Este sobre no tuvo cartas gemelas. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal el siguiente? ¿Qué tal el cuarto sobrecito? ¿Este ya es el cuarto sobre? ¿O ya es el quinto? Veamos. 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 Recuerden que estamos buscando a Darth Vader. Estamos buscando a Darth Vader para reunirlo con Leia. Para reunirlo con Luke. Con su familia de Jedi. Tenemos el paso de baile. Is it finished? Esto ha finalizado. Donde el guerrero deja caer su espada caída ante la derrota del enemigo y la derrota de sus compañeros. Con 960 puntos de resistencia. Es el final para la batalla. Seguido por el Viper Prove Droid. Un droide de batalla con 745 puntos de tecnología. Me gusta su diseño bien retro. Como si fuese un polpete espacial y el fondo con franja flúor. Seguido por el ala delta Altex. Play Mawins. Está bueno. Tiene alas como de plasma. Tiene alas que pueden atravesar el espacio con de todo brillando en la nada en la oscuridad del infinito. Con 995 puntos de tecnología. Y ahora hablando del infinito. Wow. Me recaí. Me recaí. Hablando del infinito. ¿Ven una nueva temporada? ¿Un nuevo skin? ¿Ven una nueva misión de Buzz Lightyear? ¿De Buzz Lightyear en Fortnite? Imagínenselo. Imagínenselo las cartas de Buzz Lightyear para Fortnite. Entonces sacamos esta carta. ¿Y qué nos encontramos? Al Mecha Strike Defender. Ya nos habíamos encontrado en el macito. Y en el unboxing anterior. Otros Mecha Strike. Así que este nuevo tiene 900 puntos de tecnología. Y 880 de ataque. Nada mal. Vamos a encontrar muchos Mecha Strike. Y por último. De este sobre tenemos. ¿Es it finished? ¿Es it finished? ¡Ah! ¡No es en el mismo mazo! O sea. Es como que si agarraras estos sobres. Y directamente te podes armar un mazo. Solamente estos sobres. Porque tenés todas las cartas ahí repetidas que necesitas. ¡Pero no! ¿Por qué? Yo quiero todas las comunes. Quiero todas las que faltan. ¡Dios! ¡Wow! Es demasiada. Es una suerte rara. Ya está. El universo se está burlando de nosotros. Vamos por el siguiente sobre. Vamos para ver. ¿Qué tenemos acá? Abrimos. Y... Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Para que vean. Entonces está grabando esto en directo. No hay cartas mezcladas. No hay cartas que uno pone y dice. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué trucazo! ¿Qué eras eso? ¡No! Esto es completamente inesperado. Vamos a ver este sobrecito. Y tenemos la mochila Targeter Stally. Una mochila que está copada. ¿Vieron que se puso de moda en cierto momento? Tener mochilas con una pantallita LED de 8 bits. Para que vos podás poner GIF en 8 bits. Bastante copados como íconos en tu mochila. Que se van moviendo. Lo que sí. Acá en Argentina. Acá en Latinoamérica. Llegás a ponerte uno de eso y chau mochila. Chau tu mochila. Chau tu mochila LED. A menos que sea una mochila camuflada. Pero no. Esto es de otro mundo. Tiene 810 puntos de tecnología. Y me recopa. Tiene acá unos auriculares pegados. ¿Quién va a tener auriculares pegados en Argentina? ¡No! Después tenemos... ¡Ah! Esta ya la teníamos. Es la Southpaw. Con unos ojos bien psicodélicos. De dos colores. Tiene 955 puntos de tecnología. Tipo palma. Está tremenda. Con 890 de ataque. Bien psicokinética. Seguido por... La carta de... ¡El ala delta Publan! El ala delta Publan. Tipo tijera. Te vas a caer cayendo en esto. Imagínate en esta bola rosada gigantesca de 720 puntos de tecnología y un millón 200.000 de valor. Vamos por la siguiente carta que... Respiremos. Contando hasta 10. 1, 2, 3, 2, 4. Es imposible. ¿Cómo me vas a dar dos cartas iguales en el mismo sobre? De nuevo. Esto es una constante. Esto es una constante de estos sobres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna vez viste un Funko llorar? ¿Alguna vez viste un Funko Deadpool llorar? ¡No! Me siento Darth Vader cuando se da cuenta de que se transformó en Darth Vader. ¡No! Encima dos de diferentes colores. ¿Por qué quiero dos? Solo quiero una. Y encima ya la tenía la otra. Vamos por la última carta de este sobre que es el ala delta Wolf Kissed Lamboa. Está bueno. Está bueno. Es un ala delta como si fuese un barco vikingo. Un barco nórdico tipo tijera con 865 puntos de tecnología. Tendría que haber seguido vendiendo autos. Pero bueno. Vamos por el siguiente. Re que no chicos. No por favor. No venden autos. Siempre te roban una comisión. Ahí vamos por el siguiente sobre. Vamos por el siguiente sobre. ¿Y qué pensará? ¿Qué pensará Geus? ¿Qué pensará Darth Vader? Si podemos encontrarlo o no. ¿Habrá esperanza en esta galaxia de poder encontrar a Darth Vader en este sobre de cartas duplicadas? Vamos a ver. Y la primera carta es... El mercenario Mansu. El mercenario manso. Que tiene 900 puntos de ataque y 915 resistencia. Nada mal. Nada mal. Bastante copado. Bastante cool. Seguido por otro mercenario manso seguramente. Seguramente ahora salga otro mercenario manso y otro mercenario manso más. Esto es como la secuela de renegado. No sé si han visto nuestros unboxings de los primeros mega unboxings. Que nos encontramos con los primeros sobres de las primeras colecciones de Fortnite. Y nos salieron 3 renegados. En serio. 3 sobres. 3 renegados. Increíble total. Es increíble. Pero bueno. La siguiente carta es... Bueno. Está bien. El Take Me Hire. La canción de vinilo de 750 de resistencia. Que obtuvimos a recién. 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 Y tenemos ahora el Yolo. Tenemos al Wilder con 960 puntos de ataque. Ahí. Bien veraniego también. Re buena onda para irse a la playa. Seguido por el pico. Sigil of the Empire. El sigilo del imperio. Mira. Tiene el sello imperial de Star Wars. Y tiene 955 puntos de resistencia. Así que. Re contra sirve. Seguido por. A ver que tenemos acá. Este está re bueno. Este sí que está re bueno. Un Spider-Man del Mega Verso. Del Gameverse. Del universo de los videojuegos. Mirá lo que es este Spider-Man con las redes completamente sigilos. Es como para estar en la noche. Como para estar camuflado en la noche con 875 puntos de ataque. Nada mal. Me gustó un montón. Y el color flúor de fondo le queda con sus ojos. Pero sí. Bueno. Vamos a dejarlo acá al lado. Al lado de Doctor Doom. Porque sí que es una carta rara. Y ahora vamos por el siguiente. Solamente nos quedan 3 sobrecitos nada más. 3 sobrecitos en esta tanda. Y si no encontramos al Darth Vader. Vamos a continuar con más unboxings en los próximos videos. Así que chequea cada uno de nuestros videos. Chequea cada uno de nuestros videos. Que seguramente abramos un sobre en alguno de ellos. Vamos a ver. Abrimos estos. Tenemos 5 cartas. Y. La primera es Airborne Shale. El escudo de Airborne. Un escudo de guerrero de madera. Con algunos detalles de metal. Que tiene 805 puntos de tecnología. Tipo tijera. Nada mal. Me gusta mucho su diseño. Seguido de. Tenemos al Mecha Striker Navigator. Que este es el que nos salió bien repetido en los últimos sobres. Tiene 970 puntos de resistencia. Así que recontra. Sirve para tu mazo de Mecha Striker. Después tenemos el. Bueno. Este está bueno. Está bueno. Es el graffiti del Drippy Drift. Pero. Tiene forma de helado. Tiene forma de paleta helada. Con 725 puntos de resistencia. Ahí es de la hermandad de los puños. Seguido de. Acá lo tenemos a Malik. Malik. Que tiene ahí también un estilo muy grosso. Tiene unos lentes. Este tipo de lentes circulares. Están buenísimos. Están recopados. Buen arduo amigo. Y tiene 980 puntos de resistencia. Y por último. De este sobre tenemos. Otro Iborcher. Saben. Saben. A veces. A veces uno. Uno termina. Viendo cosas raras en la vida. Uno termina viendo como. Como la Matrix se glitchea. O como de repente. Alguien que te cae bien. Dice algo raro. Y ya no te cae bien. O ya no te habla solamente porque le dijiste. Un chiste sobre duendes. ¿Qué es lo que? ¿Qué es la sensación que te queda? Que tenés que simplemente ignorar. Y seguir de largo. Tenés que ignorar. Y seguir de largo. Evita cualquier confrontación. No destruyas el universo a partir de ese evento. Y en este momento no voy a destruir el universo. No. No me voy a rendir. No me voy a rendir en esta búsqueda de Darth Vader. Solamente porque salgan como. 800 cartas. Copias en su lugar. No lo voy a hacer. Pero. Comentales a tus amigos. Comentales. A tus vecinos. A tu tío. A tu papá. A tu distribuidor. Que. Es increíble. Pero a R. Es decir. Le pasó esto. Es increíble. Es increíble. Pero bueno. Vamos a abrir los últimos dos sobres. Antes de que si destruyamos el universo. Pero bueno. Vamos a abrir. ¿Y qué nos encontramos acá? Cinco cartillas. Y vamos a ver qué. La primera es Darth Vader. No, no es Darth Vader. Es el Will Car. El Will Car con un nuevo trajecito verde. Mucho más elegante. Y esos ojos místicos siguen enmascarados. Con 975 puntos de tecnología. Bastante copado. Seguido de. La tenemos a Tormenta. La Tormenta de los X-Men. Con un peinado mucho más potente. Un peinado mucho más mohicanesco. Está bastante copado. Pero no es cualquier Tormenta. Esta Tormenta. Mirá. Tiene el collar de la reina de Wakanda. Porque Tormenta en los cómics. Tiene una relación con Black Panther. Y llega a ser como. No la reina directamente. Pero si llega a ser como la. La segunda gobernadora de Wakanda. Ya que. Tormenta es como una especie de deidad. En su pueblo. En su nación. Y Tormenta. Trata de ser una heroína. No solamente con los X-Men. Sino también con los de su patria. Y tiene unos 165 puntos de ataque. Acá tiene entonces. Ese collar de Black Panther. Que me re encanta. Seguido, seguido, seguido. Esta ya la tengo acá. Al costado con Doctor Doom. Y con el Spider-Man Nocturno. Tenemos el ala delta. Fundational Prela. El paraguas de The Foundation. Bastante copado. Bastante tecnológico. Con 725 puntos de tecnología. Su paraguas que te puede servir como arma. Tranquilamente. Seguido de. The Ordered Winspan. Está bueno. Están buenas estas alas de la orden. Estas alas de la orden. Que están rojizas. Carmesí. Con 840 puntos de tecnología. Recontra sirve. Y es de la hermandad de los puños. Seguido por. Lo tenemos a. Eibor Barins Dotir. Eibor Barins Dotir. Bastante copado. Eibor. Eibor ahí. Místico. Con su capucha. Tiene. 870 puntos de tecnología. Bastante malo. Bastante enojado está. Y vamos por el siguiente. El último solo de esta tanda. Siento la fuerza acá. Siento la fuerza de que esté Darth Vader acá adentro. Bueno. Antes de abrirlo quiero nuevamente. Como siempre. Agradecer a quienes nos siguen. A quienes nos escriben. A quienes son parte. De los casi 3000. 3000 seguidores de RCCine. Muchas gracias por estar del otro lado. Casi vamos a conquistar el universo. Pero cuanto más seamos más fácil será destruir la 9 de julio. Y el McDonald's de la 9 de julio. Sí. Es una tradición en Argentina destruir un McDonald's cuando se festeja. No se preocupen. Pero bueno. Vamos a abrir esto. Y. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nada. 1. 2. 3. 4. 5. ¿Saben qué? Creo que hay que seguir también abriendo los sobrecitos de las Deluxe. Porque son brillantes las cartas. ¿Qué tenemos? El Jordan X. Jordan X está recopado. Es como si fuese. Es como si fuese un graffiti de alguien encerrado ahí. Esperando. Esperando para atacarte con sus estrellas ninjas. Con su. Con su pelo largo. Y tiene 735 puntos de resistencia. Está copado. Está copado si te gustan las katanas. Seguido por. Mira esto. Leibon Midas. Midas completamente cómodo. Congelado. Con 845 puntos de ataque. 860 de tecnología. Me copa un montón. Ya tenemos varios Midas. Podríamos tener un masito de Midas capaz. Y después nos encontramos con. El paso de baile. Onda a Onda. Buena Onda. Que es justamente de esta temporada. Con 910 puntos de resistencia. Me recopa. Tipo puño. Me recontra. Sirve. Y ella encima aparece en el mazo. Aparece en la caja número 25 para coleccionar. Vamos por la siguiente carta. Y tenemos a la Task Force Rio. La Task Force Rio. Está copada. Tiene 960 puntos de ataque. Bastante cool. Y el fondo. El fondo verde. Fleur. Recontra. Sirve. Y por último. La última carta es. Ya sabemos. Ya sabíamos que iba a pasar. Pero bueno. Es el You Are The Next. Con 765 puntos. De resistencia. Wow. Entonces. Entonces ya. De 10 sobrecitos. Agarramos muchas cartas bastante copadas. Muchas cartas que están geniales. Agarramos un montón en realidad. Sí. Se puede armar directamente un mazo de los Mecha Strike. O de varios de estos personajes que están bastante copados. Pero las mejores sin dudas. Dejanos en tus comentarios cuáles fueron las que más te gustaron. Las mejores para nosotros fueron entonces. Tormenta. Doctor Doom. Y el Spider-Man de Incognito. El Monkey Knight. Somos a recién. Esperamos que esto te haya gustado. Te haya divertido. Te haya entretenido. Te haya hecho pensar. ¿Por qué hay tantos doppelgangers en la vida parecidos a mí? ¿Y por qué salen cartas duplicadas en los sobres? Y nos vemos en una próxima ocasión. Para irnos siempre derechito al vicio. Muchas gracias a nuestros amigos de Flash Gondor. Por aportarnos estos sobres para esta edición. Y nos vemos en una próxima. En una próxima reseña. En un próximo unboxing. O quien sabe. En algún próximo evento. Siempre. Siéndonos derechito al vicio.